... Ceremonia inaugural del VI Congreso de Medicina General Equipo de Salud, en presencia ya de nuestro Intendente Municipal del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, acompaña el Secretario de Salud, el doctor Daniel Creuso, para recibir honorablemente al doctor Rubén Trepiquio, Presidente de la Asociación Medicina General de la Provincia de Buenos Aires y el doctor Adrián Alassigno, Presidente de la Federación Argentina de Medicina General. A todos los que acompañan la tarde de hoy, bienvenidos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos acompañan, vale decir, instituciones y distritos que dan encuentro a esta tarde, dan marco al encuentro, y la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud también está junto a nosotros, el Movimiento para la Salud de los Pueblos, a la MES, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Plata, y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los distritos del Partido de la Costa, que les recibe a Florencio Varela, a Urligan, que está junto a nosotros también, Cañuelas, la Municipalidad de Tres Lomas, Mercedes, Zárate, Villa Gesell, y también adhiere la Asociación de Hoteleros de aquí del Partido de la Costa, que reside precisamente aquí en la localidad de Mar de Ajo. La Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, la marco a Derecho a la Salud y el rol del Estado de las organizaciones sociales, los conferencistas nacionales e internacionales, municipios de la provincia, organizaciones como OPEC, ALAMES, Movimiento para la Salud de los Pueblos, universidades nacionales con asiento en la provincia, y en el Congreso que dará impacto en beneficio de un camino que asegure e implemente a la salud como derecho. Nos llega una adhesión que cuenta la Red Provincial de Trabajadores Sociales que intervienen en tuberculosis, adhieren a la realización del sexto Congreso, compartiendo el lema de este Congreso y el desafío de fortalecer lazos por la defensa del derecho a la salud. La Red de Trabajadores Sociales nace a fines de 2015, autoconvocada desde la necesidad de acompañar los laberintos que se encuentran las personas con tuberculosis para hacer efectivo el acceso y la atención, entendiendo que los servicios de salud somos costumbres de accesibilidad y adherencia. Como red nos proponemos ser parte de las articulaciones necesarias para mejorar el sistema de salud, aportando la visibilidad de la tuberculosis y a la determinación social de la enfermedad, consiguiendo que es el rol del equipo de salud de su conjunto y compromiso de su intervención, como su asistencia y acompañamiento en los diferentes movimientos de tratamiento. Saludamos este encuentro y esperamos seguir encontrándonos en los espacios de trabajo. A su vez, vamos a dar lectura al decreto número 176 del año 2017 de la Municipalidad del Partido de la Costa, donde cuenta, visto la nota elevada por la Secretaría Privada, informando sobre el Congreso de Derecho a la Salud, rol del Estado y las organizaciones sociales, y considerando que la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires es una asociación civil sin fines de lucro, de carácter científico-académica, que agrupa a los médicos generales de la Provincia de Buenos Aires. Que la mencionada entidad promueve el acercamiento y la apertura, entre otros, integrantes del equipo de primer nivel, de atención de la salud, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario, promoviendo la discusión y el acuerdo de objetivos comunes en equipo, revisando los modelos formativos y las modalidades técnico-administrativas desde cada rol profesional para intentar alternativas reales e interdisciplinarias. Que la entidad en cuestión incluyó en su calendario las actividades en el Congreso bajo el lema Derecho a la Salud, rol del Estado y las organizaciones sociales. Que la participación de los profesionales de la salud del Partido de la Costa en dicho evento generará una mejora cualitativa en su desempeño profesional y una mejor atención a la comunidad. Que la Municipal de la Costa considera la salud pública como pilar fundamental en la gestión y también en el profesionamiento de sus profesionales como una garantía para mejorar la prestación de los servicios a su comunidad. Que por lo expuesto, precedentemente, es política de este departamento ejecutivo declarar el mencionado Congreso de Interés Municipal mediante el acto administrativo correspondiente. Por ello, el Intendente Municipal del Partido de la Costa, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreta. Como artículo primero, declárese de interés municipal el Congreso Derecho a la Salud, rol del Estado y organizaciones sociales, a realizarse en Mar de Ajó los días 27, 28 y 29 de abril del 2017. El presente decreto es referendado por el Secretario de Salud y el Intendente Municipal. Doctor Daniel Creuso, Intendente Juan Pablo de Jesús. De mismo modo, nos llega a un decreto del Honorable Consejo Deliberante que nos cuenta su artículo primero, declárese del Congreso Provincial de Medicina General de Interés Legislativo y Turístico y está referendado por el Presidente del Honorable Cuerpo, Ingeniero Ricardo Dauaña. Quiero agradecer la invitación para participar en este Congreso 2017 en la Mesa Haciendo Camino a la Internacional Esperanza. En el hospital, Ingenieros, la interdisciplina tiene valor tanto sostenga lo colectivo, con el barrio conseguimos los logros que enumero, agua potable, iluminación, pavimentación de las principales calles del barrio Las Rosas, mejoramiento de otras vías, medidores solidarios, luz, construcción en plaza de un jardín maternal, nuestro consultorio. Por sobre todo, aprender que lo colectivo vale. Les deseo muy buen congreso a todos, participantes de ustedes, con respeto y cariño, suerte, Daniel Rotel, exdirector ejecutivo del Hospital Ingenieros. Para dar comienzo, antes de las expresiones, quiero dar invitación precisamente a algo que nos une no solo como encuentro en esta jornada, sino nos une como país, como identidad ante el mundo. Y es por ello que invito al Coro Municipal del Partido de la Costa para que nos acompañe precisamente o nos dicte y a través de ello podamos encontrarnos en la canción que nos identifica ante el mundo, aquella obra de Vicente López y Plález, que musicalizara Blas Parera. Bajo la dirección de Marcelo Rodríguez, entonamos la canción nacional. ¡Gracias! El ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noche igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden, y los libres del mundo responden. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Salernos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Salernos los laureles que supimos conseguir. ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 Y la representatividad en quien tiene la responsabilidad máxima en la gestión del gobierno de la comunidad del partido de la costa. Y por ello, que lo son es de bienvenida en la expresión de nuestro intendente municipal. Habla Juan Pablo de Jesús. Buenos días, buenas tardes a todos los presentes que nos están acompañando. Darles la bienvenida a aquellos que vienen de otras localidades de la provincia de Buenos Aires, o que nos están visitando de otros países y están hoy con nosotros. Darles una calurosa bienvenida. Decirles que estamos muy contentos de que estén acá en el partido de la costa. que cuando comenzamos con Rubén Trepiquio, el presidente de la asociación, y después también estuvimos con Adrián Alassino, presidente de la federación, en la posibilidad de hacer este congreso en nuestro distrito. Fue antes que terminar el año pasado, fue por noviembre, diciembre del año pasado, junto con el doctor Arnaldo Medina, que muchos lo deben conocer, que nos da una mano muy grande en el partido de la costa, sino que es la reorganización del sistema que estamos llevando adelante, y que lamentablemente hoy no nos puede acompañar, porque tenía otro compromiso en otra provincia. Pero bueno, ha sido también alguien a reconocerle que podamos llevar adelante este encuentro, las acciones que ha llevado, que ha realizado. Y cuando lo planeamos y cuando nos vimos esa vez, acá les puedo asegurar que lo único que teníamos era el tinglado y un poquito de las paredes. Y yo les quiero agradecer que hayan confiado en que íbamos a llegar, que íbamos a poder tener esta infraestructura en condiciones para poder hacer este encuentro. Nos falta un mes para inaugurarlo, lo vamos a inaugurar los primeros días de junio, pero le decía ayer cuando me encontré a Rubén, que estaba con algunos colegas de él, que este edificio se lo hicimos por ustedes. Lo terminamos. Así que siempre queremos un desafío más. Así que les planteamos que ahora estamos comenzando este mes, estamos empezando a construir el Centro Cultural de Convenciones de Santa Teresita, y que vamos a tardar un año y medio o dos en terminarlo. Y bueno, que ya fuéramos planeando el Congreso de acá a dos años, poder hacerlo en la localidad de Santa Teresita, que puede ser el de la Asociación como también el de la Federación, porque no un encuentro nacional. Así que la verdad que muchas gracias por haber elegido el Partido de la Costa, por estar hoy con nosotros. Es muy importante que se puedan llevar adelante estas actividades que tienen que ver con el intercambio de experiencias que siempre enriquece, la formación, la capacitación y el encuentro. Así que muchas gracias y felicitarlos por esta iniciativa. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas jornadas. Desde las palabras de nuestro Intendente Municipal, dando una bienvenida general a este sexto encuentro, la satisfacción por su rol como responsable del sistema de salud del Partido de la Costa. Vamos a encontrarnos con las expresiones del Secretario de Salud, el doctor Daniel Creuso. Buenas tardes a todos. Bueno, darles la bienvenida como lo hizo el Intendente Municipal. Agradecer su presencia, obviamente, a toda la gente que viene fuera de nuestro distrito. A los trabajadores del equipo de salud del distrito de la Costa. A toda la gente que de alguna u otra forma participa directo o indirectamente con la Secretaría de Salud. Obviamente a los conferencistas internacionales. Obviamente vemos plasmado hoy, y para nosotros es un orgullo, como integrante del equipo de salud, pero fundamentalmente como vecino. Hace 30 años que vivo en la Costa. Y sentirme orgulloso porque es el primer congreso en la historia del distrito de medicina que se hace en nuestro distrito. Obviamente que extremadamente contento. Sabemos lo difícil que es desarrollar un congreso. Sabemos lo difícil que es acceder a veces a un congreso. Y tenerlo en el partido de la Costa, obviamente, nos llena de alegría. Sabemos el trabajo, el esfuerzo que ha hecho la asociación. El trabajo y el esfuerzo que ha hecho la Intendencia para poder concretar esto. Y obviamente no queda más que palabras de agradecimiento en nombre mío, en nombre de la comunidad médica, en nombre del Círculo Médico de la Costa y del Colegio Médico Distrito 9 de la ciudad de Mar del Plata. Así que muchísimas felicidades, éxitos. Ha sido un inicio buenísimo. Y lo que esperamos que esto, así como nos eligieron este año para hacer este congreso en el partido de la Costa, se vuelva a repetir mucho más. Y esto lo digo por un aprecio personal con el doctor Tripicchio, porque nosotros con el tema de médicos generales venimos trabajando ya desde hace unos años en un trabajo que hacemos todas las temporadas, de los cuales de hace 6 o 7 años que venimos trabajando con esos refuerzos de trabajo en medicina general, que nos ha dado una mano enorme. Hemos podido concretar que 4 de esos chicos que en algún momento fueron residentes y hoy han terminado su residencia estén viviendo en el distrito. Ojalá muchos que escuchen esto realmente se copien y se queden en nuestro distrito de vivir. Así que nuevamente gracias. Gracias, Adrián. Gracias a Arnaldo que no está presente. Gracias Rubén. Y gracias Juan Pablo. A todo seguido vamos a escuchar la palabra de quien es el presidente de la Federación Argentina de Medicina General, doctor Adrián Alassino. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría muy importante para nosotros. Es un día muy lindo poder estar acá. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecerle a Juan Pablo de Jesús y a través de él a todo su equipo de la Intendencia de todas las áreas, la Secretaría de Salud, Turismo, Cultura. La verdad que les quiero pedir a los presentes un aplauso porque verdaderamente nos han facilitado todo. Gracias, Juan Pablo. Ha sido increíble porque, bueno, las anécdotas. Cuando vinimos acá, yo el primer día que vine me quería morir porque acá no había nada. Acá vamos a hacer el Congreso. Así que la verdad que han trabajado a una velocidad increíble para entregar este centro que todavía no está inaugurado. Juan Pablo, te lo agradecemos mucho. Y también, bueno, por supuesto, a Rubén Trepiquio porque verdaderamente es para nosotros, para la Federación Argentina de Medicina General, que Rubén encabeza en este momento la gestión con toda su comisión directiva que están presentes todos acá, haya apostado por el interior de la provincia. Esa es una característica muy importante. Rubén, te quiero agradecer el trabajo del Congreso que nos están entregando porque esto jerarquiza nuestra especialidad a la Medicina General y jerarquiza a la Federación que con más de 3.000 compañeros distribuidos en todo el país podamos tener hoy un Congreso con casi 700 o arriba de 700 personas porque tengo entendido que se acabaron hasta las carpetas. Verdaderamente, muchísimas gracias a MGBA por este trabajo. Muchas gracias. También quiero agradecer porque nuestra Federación, una de las características que tiene es que estamos en todos lados. No siempre buscamos las grandes ciudades porque justamente fiel a nuestro estilo del médico generalista en su comunidad, el equipo de salud, nos gustan estos lugares cálidos, pequeños, que no siempre son considerados para los eventos y esa es una característica de la asociación y de la Federación. Así que ¿por qué no? ¿Por qué no tener dentro de dos años un Congreso Nacional digamos también en el Partido de la Costa? La verdad que para nosotros es ver la realidad de cada zona, de cada región, ir a apoyar los procesos que se están haciendo desde las gestiones, desde los hospitales, desde todo, es muy importante. Y por eso estamos acá. No me quiero olvidar de agradecerle también la presencia de los presidentes de otras asociaciones provinciales de la Federación que hoy nos están acompañando, han venido especialmente, Rubén los ha invitado, no los quiero nombrar, pero sí les quiero agradecer que algunos saben, igual que la Comisión Nacional de Residentes con sus delegados. O sea, toda la Federación está apoyando este evento y la verdad para nosotros es un orgullo, porque miren, la Federación tiene 32 años de vida, cumple este año. Este año hacemos el Congreso Nacional en la Provincia de Buenos Aires. Y en esos 32 años hay tres o cuatro cosas que son nuestros valores, nuestros pilares, lo que nos hace existir como tal. Tenemos el orgullo de decir que somos una sociedad científica no sólo de médicos, sino del equipo de salud y así lo vivimos y así nuestros estatutos, todas las disciplinas del equipo de salud que se quieran asociar a la Federación de Medicina General, las correspondientes provincias lo pueden hacer, y tenemos y hemos tenido asociaciones provinciales donde los presidentes no son médicos. O sea que somos una sociedad científica médica que como verdaderamente trabajamos en el primer nivel y creemos en el trabajo en equipo y estamos con nuestras comunidades, verdaderamente eso es la única sociedad científica médica de Argentina que en su estatuto, en su participación activa y en cualquiera de sus cargos selectivos tiene personas de todas las disciplinas del equipo de salud. Así que para todos ellos que siempre nos acompañan también me siento muy honrado en este momento de poder saludarlos. Lógicamente la comunidad, también la Federación de Medicina General hace sus congresos con participación de la comunidad, con mesas de trabajo, de discusión, promotores de salud, y eso es una característica que también se ve poco. Y dos aspectos más que quiero señalar y que son distintivos de nuestra Federación, en estos 32 años nuestra autonomía, porque como lo dije hoy en la mañana cuando abrimos la primera mesa, la Federación de Medicina General es una institución científica que no acepta el esponsoreo de la industria farmacéutica y de los laboratorios para desarrollar sus eventos. Y eso verdaderamente que para nosotros es muy complejo porque nos obliga a esforzarnos para autofinanciar un evento como este, nos hace libres de los humos de la industria. Y eso sí lo quiero aplaudir. Porque eso... Eso tiene mucho valor porque nadie nos dice a nosotros a quien tenemos que invitar. Nadie nos decora aviones, ni hoteles, ni nos regala bolsas con cosas, porque nosotros pensamos que es la comunidad y es la que tiene su autonomía de definir qué remedio puede usar. Y ojalá que llegue el momento en el cual los pacientes, mano a mano con los profesionales de la salud, discutan sus terapéuticas y no estemos sometidos a negocios que están muchas veces detrás. Porque nosotros no estamos en contra de los medicamentos ni en contra de la tecnología médica. Sí con un lucro que se hace de todas estas cuestiones. Por lo tanto, para la Federación, hacer hace 32 años congresos continuados, habiendo pasado la década de los 90, la crisis del 2001, siempre estuvimos de pie. Quizás volamos bajito, quizás nos trascendemos en grandes lugares, pero sí estamos con la gente, estamos trabajando en nuestras comunidades. Y para mí, ser presidente de esta Federación, donde cada uno de nosotros autofinancia y hace su aporte y paga desde su inscripción al evento, a su comida y su noche de hotel, verdaderamente, aunque a ustedes por él les parece una cuestión menor, para nosotros es muy importante. Dicho esto, otro agradecimiento más. Un abrazo y le doy la palabra a Rubén, que es el artífice de todo esto. Gracias. Así como lo establecía el señor presidente de la Federación Argentina de Medicina, en el marco del sexto Congreso de Medicina General y Equipo de Salud, es tiempo de la palabra del presidente de la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Rubén Trepiquio. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo, la verdad que en primer lugar, es feo hablar al final, porque te van sacando letra los compañeros anteriormente, pero bueno. Muy emocionado realmente por estar acá en este lugar. Quiero agradecer, realmente, Juan Pablo ha hecho que yo, en vez de hacerme una ergometría, me tuve que tomar algunas pastillas además, porque realmente cuando vi el lugar, como decía Adrián, decía, no llegan. No llegan a este lugar, pero me demostraron que cuando hay un gran equipo atrás y gente muy noble como la del Partido de la Costa, que la verdad que... No me quiero olvidar de nadie, pero digo, las secretarías en general, Daniel, Rodrigo, bueno, Chiche, que está por ahí, no lo veo. Ah, Chiche, la verdad que son gente magnudísima, Facundo, y creo que Mauricio también, que lo volví loco, pobre Mauricio el que llevó adelante parte de la obra, lo volví a loco. Pásame fotos a ver cómo está todo, así que bueno. Les quiero agradecer puntualmente a todos ustedes porque la verdad que han hecho que estemos muy, muy cómodos en el día de hoy. Quiero destacar la presencia de todos ustedes, los participantes, por estas características que decía recién Adrián, que es muy difícil llevar adelante un Congreso si no tuviéramos el apoyo del Estado, si no tuviéramos el apoyo de las organizaciones, si no tuviéramos el apoyo de las universidades, si no tuviéramos el apoyo de los municipios, que cada uno de esos municipios que está figurando como auspiciante, ha colaborado para que nosotros podamos estar hoy acá. Digo, eso es gratificante porque somos un colectivo muy importante que nos autoayudamos. Si entre todos podemos un poquito de cada uno, hay mucha gente que está participando, estudiantes, promotores, que hemos tratado de darle lo mejor para que puedan participar de estos congresos con costo cero. Y eso es para que se pueda mostrar que también podemos crecer como equipos. Digo, hoy nos toca estar dirigiendo la asociación o la federación, en el caso de Adrián, y queremos darle ese perfil. Para nosotros es muy importante que estén todos los equipos de salud. Hoy, cuando empezamos en el 2014 la gestión, decíamos cuántos residentes teníamos en la inscripción, 5 residentes. Hoy superamos los 70. Y eso está muy bueno que empiecen a crecer y a creer en esta asociación los propios residentes que son el futuro de nuestra especialidad. Así que un aplauso grande para nuestros residentes de Medicina General. Tenemos también la presencia de muchos otros trabajadores de la salud que hacen de todos los días tener una mirada diferente, una mirada a veces que nos contrapone, que nos contradice, pero que nos hace crecer día a día con una nueva lógica de trabajo que es la interdisciplina. Eso es que hay que destacarlo también porque acá tenemos trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, otros médicos de otras especialidades, odontólogos, como decía, promotores de salud. El promotor de salud, hoy se habló algo en la mesa de promotores, pero para los que no estuvieron aquí, yo lo que quiero decir es que siempre venimos luchando y siempre venimos proponiendo que el promotor de salud tiene que ser parte del equipo, pero parte en serio. Tiene que ser un trabajador más de los equipos de salud de la provincia. No podemos tener un promotor de salud que sea voluntario. El promotor de salud tiene que ser parte de la planta permanente de los equipos en todos los equipos de salud de cada CAPS. Así que ojalá que la ley, que estaba el diputado de Marcio, lo pueda llevar adelante. Por otro lado, quiero agradecer y no me quiero olvidar de todos los disertantes, los disertantes que son de nuestra tierra y los disertantes que son de la patria grande que han acompañado en este congreso y que nos van a acompañar porque han venido de forma totalmente desinteresada, a muchos los conocemos hace mucho tiempo, pero ponen muchísimo para venir acá. Dejan todo para venir a acompañarnos y eso es un valor agregado que también tenemos porque ninguno nos pide absolutamente nada. Cuando podemos le damos algo y cuando no podemos le decimos que tenés que pagar la nafta y el hotel. Así que bueno, les quiero agradecer a todos. Tenemos la participación de muchos secretarios de salud y eso también nos pone muy bien, ex funcionarios y posiblemente allá en la sala, que no los veo ahora, algunos funcionarios actual como secretarios de salud. Y me parece importante también que participen porque en el debate, en la experiencia que podemos compartir unos con otros, también se hace un crecimiento mutuo. Cuando pensábamos el lema de este congreso, realmente dijimos el derecho a la salud como uno de los ejes a alcanzar y pensábamos cuál es el rol que tiene que tener el Estado y cuál es el rol que tienen que tener las organizaciones para garantizar ese derecho a la salud. Realmente es muy difícil tratar de dar una solución a esas premisas de garantizar el derecho. Porque uno generalmente piensa el derecho a la salud y rápidamente se pone a hablar con alguien y dice bueno, si garantizamos el servicio X o los servicios X, ya estaríamos garantizando el derecho a la salud. Y en realidad estamos bastante lejos si lo pensamos desde ahí. Hoy en la mesa que sigue a esto dijimos que como primer punto de partida teníamos que hablar del derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad nos parecía que era el punto de partida de cualquier otro derecho. Y por eso hoy va a estar con nosotros la señora Estela de Carlotto y por cuestiones obvias que ustedes ya deben saber y agenda que se ha modificado en estos días con la nueva recuperación del nieto 122, le han hecho imposible estar con nosotros. Pero después la mesa se va a hacer. Ojalá realmente que Estela siga faltando a nuestros congresos y siga recuperando nietos. Así que muy emocionados por eso. Con respecto a esto del derecho a la salud, les decía, nos parece... Estamos viendo una transición, una crisis muy importante porque a veces se hace casi muy difícil pensar el derecho a la salud en su completud o al menos en un gran porcentaje bajo el manto de una mirada neoliberal que está dejando algunos... está yendo con un avance muy serio en otros países también, en otros países de Latinoamérica sobre todo. Y uno ve que hablar del derecho a la salud en un par de mesas y todo y no activar realmente lo que tenemos que hacer, nos plantea que cuando uno ve que, por ejemplo, programas o planes como el plan Remediar en la Argentina está disminuyendo la cantidad de medicamentos y ustedes lo deben ver en todos los centros de salud, lo deben estar padeciendo de alguna manera, nos plantea realmente que es muy difícil pensar realmente que se esté generando el derecho a la salud a través de lo que están llamando la cobertura universal de salud. Por otro lado, hay programas que están desapareciendo y son programas que estaban generando un acercamiento del Estado y del sector salud con la comunidad. Es muy difícil pensar el derecho a la salud desde los hospitales o desde los centros de salud intramuro. ¿Por qué? Porque no alcanza con eso, eso está bien y hay que hacerlo, la atención de los pacientes hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha calidad científica y con mucho humanismo, pero no alcanza. Tenemos que salir puertas de afuera, tenemos que ir a buscar a los pacientes a su casa, tenemos que ir a buscar a la comunidad y eso no se puede lograr sin la participación de la comunidad. Entonces necesitamos cambiar un paradigma que es el paradigma que estamos planteando hoy, el paradigma del cuidado de la salud y sacar el paradigma de la enfermedad en la cual estamos embebidos. Tenemos que cambiar la lógica de trabajo y tenemos que hacer equipos que recorran los barrios y que realmente estén al servicio de la comunidad, viendo lo que la comunidad necesita y no solamente esperando atrás de un escritorio a ver cuántos pacientes vienen y generar un cobro por esa consulta a través de algún plan que nos han impuesto. Creo realmente que estos espacios en los cuales estamos trabajando creo que nos ponen en un lugar de mucho, mucho agrado porque acá venimos constantemente a compartir experiencias, en todos nuestros congresos compartimos muchas experiencias y es como si nos compartiéramos semillas para sembrar algo nuevo en otros lugares. Yo creo que lo que tenemos que lograr es que después de esto, cuando volvamos el lunes a trabajar en nuestros lugares, podamos implementar algo de lo que nos llevamos de acá. Digo, esa es la siembra que tenemos que hacer en cada lugar y el año que viene volver a cosechar y volver a sembrar. Esto nos deja inmunidad, podemos hacer un lindo congreso hoy o el año que viene o cuando sea, pero no nos deja inmunidad. El lunes hay que volver a trabajar y hay que comprometerse cada día más porque en cada lugar que estemos, desde ahí también podemos garantizar el derecho a la salud de las personas y tenemos que exigirle al Estado que promueva los derechos, que los fomente, que no los viole y que totalmente le podamos exigir que sea responsable de los derechos de la comunidad. Yo no quiero ser más extenso porque viene una mesa muy rica con los compañeros del derecho a la identidad, pero esperamos que podamos verlos pronto en el próximo congreso también de Medicina General Nacional. Agradezco a todos los presidentes que vinieron a apoyarnos y nos va a quedar chico cada vez más porque estamos buscando todos un espacio que nos escuche y un espacio donde podamos compartir todas las experiencias. Les agradezco nuevamente y que tengamos dos días más que nos quedan de éxitos. Luego de la palabra del presidente de la Asociación de Medicina de la Provincia... Sí, sí, perdón. Gracias Rubén. Bueno, vamos a hacer una pequeña, aprovechando que lo tenemos al intendente acá y que tenemos las visitas, vamos a entregar unos pequeños obsequios que ha preparado la Asociación de Medicina General, Rubén, si me ayudás a identificarlos para con nuestros invitados internacionales para que nos ayuden a aplaudirlos también y agradecerles la visita en este momento. Así que los voy a convocar y le vamos a pedir que nos ayude al intendente. Bueno, tengo acá la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires al doctor José León Euskategui. Sexto Congreso de Medicina General, Derecho a la Salud. José León, por favor. Juan Pablo. Si le entregás este. Ah, lo entregamos. Lo entregamos. También le vamos a entregar un matecito que es el símbolo de la amistad nuestro acá con el logo de la Asociación. Gracias, Chiquito. Y el matecito que es el símbolo de la amistad. Y gracias por estar con nosotros para compartir. Gracias, José, por estar con nosotros. Te pedimos que te quedes acá, así después sacamos una foto. Muy bien. Acá que tenemos... Acá tenemos una... A la dama la vamos a dejar para el final. Acá tenemos el de la Asociación al doctor Jaime Breil. Por favor, Jaime, querido amigo. Nuestro profesor de grandes luchas que nos ha enseñado en toda América Latina lo que es la lucha por el derecho a la salud. Gracias por estar acá, Jaime Breil, querido. Muchas gracias. 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 Acá tengo... Ah, tenemos dos mujeres. Claro. Bueno, este es para la licenciada Margarita Posadas de El Salvador. Muchas gracias, Margarita, por venir a acompañarnos. Es el primer congreso que Margarita nos acompaña, pero no va a ser el último. Así que, Juan Pablo... Gracias. Bueno, y este... Gracias, Margarita. El matecito también para Jaime, que olvidé de entregárselo. Y el de Margarita. Gracias. Bueno, ahora tenemos una chica que está recién empezando, ¿no? Que la conocemos nada más que hace 20 años, que viene siendo profesora nuestra y amiga de la vida de nuestra querida Cuba, la doctora Eva Josefina Quintero Fleites. ¡Aplausos! Un matecito. Un matecito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un matecito. le vamos a entregar también porque el intendente ya tiene su mate al secretario de salud gracias gracias por todo el matecito gracias